hola buenas tardes hey que tal buenas tardes bienvenido oye en que pasillo estan los gansitos? ah es aqui derecho gracias gracias ah ah vengo hey! que voley? y pingüines? buscale wey por ahi deben haber no los veo wey si wey ahi estan a la derecha ah ok ya ahi esta cuanto es? a ver son 15 pesos por favor chido ah por cierto esto es un asalto no? ah? no te hagas wey es un asalto esto entonces no quieres el gansito? si a huevo pues cuesta 15 pesos wey no te crees muy gracioso animal? soy un asaltador profesional cabron ya 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 esta bien wey esta bien todo el dinero ya no lo vengo por tu dinero cochino wey pues que quieres te puedes llevar el gansito si quieres tambien no no dame tu pantalon que wey? dame tu pinche pantalon esta bien esta bien ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ese es un buen pantalon eh hey hey porque suena tanto ruido aqui eh? usted quien piñas es? soy el encargado de la tienda y carlos porque no tienes pantalon? hacia calor me vale madre quien eres tu ok? esto es un asalto carlos ya pago el gansito? pues no todavía no ya pago por esa arma que no mames yo la traia desde mi casa a ver como me comprueba que no la agarro de aqui? no mames no venden armas aqui pagaste por ella o no? pues no pos póngalo eh wey pero es mia tenemos camaras de seguridad para saber si te la robaste o no pues miralas wey no me la robé pues entonces donde la sacaste? yo ya la tenia wey carlos ponte el pinche pantalon ah chale se sentia bien rico y todo paga el pinche arma no te hagas pendejo te juro que es mia wey mira hasta tiene escrito mi nombre aqui abajo a ver si es cierto ah no mames si es cierto te dije imbecil bueno cabron todos se pueden equivocar ya no wey desconfiaste de mi ah wey perdon que quieres? el pantalon de ese vato no mames pa que? ohhh ese es mi pedo wey pues bueno carlos dale el pantalon pues bueno ahi te van uff perfecto ey ey son 100 pesos chinga por que? pues esto es una tienda wey que esperabas? ahi te van wey gracias vuelva pronto si si como sea wey ah otro cliente bien atendido carlos y tu pantalon wey se lo acabas de vender a un asaltante pero pagó por el no? pues si ah pues todo bien